El sonido del silencio El que no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares Si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo Si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan Y él está por comenzar Otro día en silencio El que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos Entre oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio De río a tu amor me llevarás Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Estoy pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás